hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra serie de python para principiantes el día de hoy vamos a ver nuestra siguiente clase que es bueno el ciclo while y posteriormente vamos a ver el ciclo for ok en programación no importa el lenguaje que estén manejando los ciclos son importantísimos es realmente las maneras que tenemos probado desde las maneras más sencillas son las maneras más eficientes más usadas más usadas que tenemos para automatizar procesos al final de cuentas lo que queremos hacer al programar es automatizar algo es decir en lugar de escribir en manera manual 1 2 3 4 queremos que algo nos imprima del 1 haciendo lo que queramos de manera automática de cuentas para eso estamos programando para automatizar tareas automatizar procesos hacer los más eficientes ahorrar dinero ahorrar recursos y vaya todo lo que sabemos de programación entonces es importantísimo que sepamos sobre los ciclos o los loops lo primero que vamos a ver es while while es muy sencillo utilizamos la palabra reservada while después ponemos lo que es nuestra condición con evaluar con división y ponemos ahora sí que nuestros statement exactamente español vamos a apuntarle a sango statement en español declaraciones nuestras declaraciones sentencias nuestras líneas de código entonces es lo que hace while fue lo que dice es mientras esta condición sea verdadera haz lo que está dentro de su scope o de su alcance o dentro de su bloque de código como quieran llamar ustedes en inglés hasta donde se le llama scope es decir el scope de while es todo aquello que esté dentro de su identación es decir hasta que ustedes pongan algo fuera de la identación print fuera de while y vamos a imprimir obviamente ups que pasó ah ya vimos eh que estaba así entonces vamos a hacer esto entonces while al igual que con el if si no han visto el if realmente les sugiero que vayan a ver el video del if es un video anterior este es el número 15 ahí explico cuáles son los condicionales falsos y verdaderos entonces si no lo han visto vayan a ver si no nada quiero que sepan que 1 es verdadero porque porque el único número que es falso es el 0 si no saben que a qué me refiero vayan a ver el video anterior y van a ver más allá atrás entonces ahorita vamos a ver lo que es el scope que después tengo una clase completamente sobre los scopes pero para que empecemos a ver sobre eso dentro de ok aquí lo que vamos a hacer es que while va a evaluar esta condición y mientras sea verdadera va a hacer lo que está abajo va a hacer sus statements va a hacer sus sentencias o declaraciones con lo que queramos llevar en este caso vamos a hacer que es lo que hace esto si ven lo voy a imprimir n cantidad de veces es decir esto no va a terminar nunca es un ciclo infinito porque porque no hay nada que haga que esta condición sea falsa en ningún momento entonces cómo podemos hacer que esa condición sea falsa hay muchas maneras bueno señores una de las más sencillas que es mediante ciclos tenemos una variable que se llama n la cual tenemos 0 le vamos a decir mientras n sea menor que les gusta de mil quiero que imprimas dentro de while y vamos a hacer que imprima en qué número de iteración va mandamos la variable y al final le vamos a decir bueno ¿qué pasa si dejamos solo esto? de nuevo entra al ciclo y se queda en infinito ¿por qué? porque n siempre vale 0 es decir no tenemos nada que haga que n se incremente hasta este lugar es decir que llegue hasta mil ¿cómo hacemos eso? muy sencillo podemos bueno una forma es la aumentamos a n en un valor o en un número ahora sí bueno vamos a dejarlo en 10 para que sea más sencillo de ver ¿cómo funciona este while? lo que hace este while es que tenemos la variable n entonces decimos mientras n sea menor que 10 entonces el primer ciclo para entrar aquí es n es menor que 10 es como decir 0 es menor que 10 por supuesto entonces nos va a imprimir dentro de while y nos va a imprimir el número que tiene n que en el primer ciclo es 0 viene el siguiente statement y lo que hace es que a n le agrega 1 ¿qué es este? más igual es n tengo que decir n es igual a n más 1 tengo un video completo sobre eso no sé cuál quedamos pero bueno en esta en esta lista de reproducción hay un video que hablo específicamente de todos los operadores si no me recuerdo es el número 10 ese es el número 10 perfecto entonces aquí lo que estamos haciendo es que n incremente en 1 entonces la primera vez vale 1 vale 2 vale 3 vale 4 así hasta llegar al 10 y cuando llega al 10 nos imprime el 10 no ¿por qué no nos imprime el 10? porque 10 no es menor que 10 ¿cómo es que 10 no es menor que 10? eso es porque 10 es menor o igual que 10 si comiamos eso ahora sí ahora sí llegamos hasta 10 ¿por qué? porque 10 es menor o igual a 10 entonces esa es la manera más sencilla de llamar un while y bueno ya que termina todo esto ahora sí continúa con lo que está fuera del while lo que está fuera de su alcance de su scope que es todo lo demás que ustedes tengan de líneas de código entonces en este caso nos tenemos una que es que imprima fuera del while entonces bien así de sencillo es como funciona el while es decir va a ser algo mientras la condición que le pongamos sea verdadera después tenemos dos operadores muy importantes que tenemos que conocer uno es el break y otro es el continue continue ok ¿qué hacen estos? déjenme comentar estos y ¿qué hacen estos? lo que hacen el while para si tenemos nuestra condición y va a ser algo print vamos a ponerlo completo vamos vamos a ponerle i es igual a cero ¿por qué i? porque vaya le pueden poner el nombre que ustedes quieran en las clases de programación que yo llevé con c y java casi siempre utilizamos i de hecho siempre me ha gustado ya saber si en otros lenguajes en otras escuelas en otros países también se enseña con i para las iteraciones pero bueno vamos a ponerle mientras i eeeh ¿qué pasa si lo hacemos como lo hacemos en c? bueno no no quiero confundirlo ahorita mientras i sea menor que 10 imprime sprintf y le mandamos la variable en este caso es ¿qué mucho sería ciclo? pero voy a imprimir en qué ciclo estamos así que ya lo movimos voy a imprimir 10 ciclos ah perdón me faltó aumentar no se paraba me faltó aumentarla ahí es decir te lo que nunca aumentábamos ahí más igual a 1 ok entonces vean nos imprimen los 10 ciclos aquí vamos a ir desde el 1 hasta el 10 que es como que más estético listo vamos del 1 al 10 ok ¿qué pasa si quisieran terminar antes su ciclo? ¿qué pasa si por alguna razón quiere decir que llegue únicamente hasta el número 5? entonces aquí vamos a dar los statements de if if i es igual igual a 5 entonces vamos a decir break lo que quiere decir este break es que cuando la condición o llegue a este método que es break lo que hace es que rompe el ciclo while es decir en este caso estamos diciendo cuando i valga 5 o sea igual que 5 haces break y break lo que hace es romper el ciclo vamos a ver qué pasa si ven únicamente llegamos al 5 ¿por qué? porque i vale 1 la primera vez lo imprime if i no vale 5 entonces aumentamos 1 ahora i vale 2 no vale 5 3 4 y la quinta vez i vale 5 entonces entra bien al ciclo porque i es menor o igual que 10 imprime el ciclo 5 pero ahora entra este if y compara if es igual a 5 si entonces hace un break y el break lo que hace es que rompe el ciclo while y seguimos con nuestro programa print fuera del while entonces es relativamente sencillo este concepto del break es únicamente en cuanto detecte que una condición o en cuanto lo vivas es llamar y ve un if que haga un break python rompe el ciclo y se sale del ciclo entonces tiene muchas utilidades ahorita vamos a ver un ejemplo un poco más real de la vida un ejemplo más real de la vida real un ejemplo más real antes de eso quiero enseñarles lo que es el while déjenme copiar todo esto ok aquí tenemos el break pero bueno también podemos tener lo que es el continue lo que vamos a decir es continue ok ¿qué es lo que hace este continue? el continue lo que hace es que cuando la condición sea valid o no en este caso cuando el if sea verdadero es decir cuando i valga 5 entra aquí y continue lo que hace es lo que le dice el python lo que le dice continue python es ya no hagas todo lo que sigue del ciclo ahora lo que quiero es de que te regresa al ciclo ¿cómo suena eso? ¿cómo suena bien? a ver volveré a replantearlo lo que hace el continue es que cuando encuentra python un continuo un continue deja de hacer los siguientes statements los siguientes líneas de código ya no se ejecutan y regresa de nuevo al inicio del ciclo es decir tenemos aquí un print ¿qué le podemos poner? vamos a decirle print print entra al ciclo while vamos a correr para que quede un poco más claro eso marca un error ¿qué es lo que pasa con esto? lo que pasa aquí es lo que estamos haciendo aquí es que imprimimos n bueno entra al ciclo de while porque i es menor o igual que 10 porque la primera vez es 1 imprime entra al ciclo while va a ser la comparación 1 es igual que 5 no entonces no entra al continue imprime la primera vez el ciclo y lo aumentamos a i le aumentamos 1 ¿qué es lo que pasa entonces no 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 espero que quede claro bueno el error que está pasando es que nosotros al entrar a este if jamás le aumentamos un valor a i ¿por qué? porque i siempre se va a caer con el valor de 5 porque al entrar al continuo no va a ser este aumento de un valor entonces entra digamos vale 5 entra a la condición y continue lo que hace es que le pide que regrese al ciclo while es decir ya no sigues con esto sino que regresa al inicio del while entonces i jamás cambió de valor entonces vuelvo a comparar 5 es igual a 10 es menor o igual a 10 sí entonces entra imprime 5 sigue sin igual que 5 y regresamos al while es decir hicimos un pequeño ciclo aquí un pequeño loop infinito ¿cómo corregimos esto? hay varias maneras una es la más sencilla aumentar aquí también nuestro i a mí me podría decir bueno ponle esto antes también se puede iniciarlo en cero también se puede y depende de cómo quieran hacer ustedes en este caso para que les de ejemplo ahí está si ven entramos al ciclo ahora sí déjenme quitar esto porque creo que ya no es necesario ¿qué está haciendo aquí? déjenme borrar todo esto clear ok entonces ven aquí a diferencia del break que vimos antes el break acuérdense el break rompe completamente el ciclo aquí el continue lo único que hace es en cuanto tú lo encuentras regresa al while y vuelve a hacer la comparación es decir cuando i vale 5 entra aquí a este condicional porque esto es verdadero ahora i ya vale 6 y decimos que vuelve a empezar y ahora 6 sigue siendo menor o igual que 10 sí entonces sigue otra vez todo esto entonces aquí la única diferencia es que no imprime el valor de 5 ¿por qué? porque se lo salta porque el continuo el continue forza o hace que regresemos al while parece que trabalenguas esto creo que ha quedado claro pero a ver que es muy sencillo de manejarlo ok vamos a ver un caso real ¿cómo podemos utilizar esto? ¿en qué casos es útil cuando somos principiantes? uno es cuando estamos pidiendo valores ¿cómo podemos hacer esto? vamos a decirle while true ¿cuál es eso? while1 o algo que ustedes quieran es lo mismo que es while true vamos a decirle que nos dé un nombre entonces vamos a decirle x es igual a input le pedimos al usuario le decimos dame tu nombre en el paréntesis pon la q para quit para terminar hoy quieren ver todo un poquito más tipo python quit para terminar listo decimos if x es igual igual a lo que estamos pidiendo que pongan para terminar quit entonces ¿qué sería? ¿sería un continuo o un break? si le damos nada más un continuo en cuanto el usuario ponga quit lo que va a hacer es volver a regresar al ciclo y no queremos eso lo que queremos es romper el ciclo y le puedo mandar un mensaje de agradecimiento si quiere gracias por usar nuestro nuestro wild ok vamos a correr esto ah bueno que más importante podemos decir vamos a decir print f hola x lo que estamos haciendo aquí es que le estamos dando la bienvenida al nombre que nos hayan dado entonces vamos a correr esto déjame eliminar esto un segundo ok nos dice dame tu nombre y bueno quit para terminar suena raro pero bueno que sabemos nosotros lo hicimos sabemos que se ilumina entonces le puedo decir mi nombre es Miguel hola Miguel y vean vuelvo a preguntar lo mismo mi nombre es Alejandro Alejandro mi nombre es Eva mi nombre es Sirius lo que ustedes quieran poner entonces vean nos dice quit para terminar entonces yo le pongo quit quit si es quit quiet no si es quit quiet es caer ok quit si ven nos dice gracias por usar nuestro nuestro wild entonces bueno estos son casos ya más reales nosotros utilizamos el wild por ejemplo para meter datos perfecto ok espero con esto les haya quedado claro porque suena como trabalenguas también existe otro caso que pasa si ustedes no quieren poner aquí gracias por nuestro servicio lo que podemos hacer es este es un concepto nuevo para mi que hemos visto antes en ningún otro lenguaje de programación hasta donde yo había visto y es que con los wild también podemos usar el else recuerdan como utilizamos el else en los ciclos if break ok ¿qué es lo que está haciendo aquí? aquí lo que dice es mientras esto sea verdadero que el uno siempre va a ser verdadero haz todo esto y después nos pide un break vamos a ver si al hacer break digamos cuando el usuario ponga quit vamos a hacerlo más pequeñito vamos a poner la letra q vamos a ver si al hacer break nos manda el else interesante ver esa prueba ok dame tu nombre mi ups acá abajo Miguel hola Miguel y le damos q ok aquí en este caso no funciona esto el break rompe completamente el ciclo y no entra al else entonces en este caso no nos funciona vamos a poner un caso en el cual si nos funciona romper el ciclo vamos a subir esto por acá y vamos a crear un caso de while en el cual si se cumple esa condición ok claro bien no es tan complejo es complejo explicarlo pero no es complejo hacerlo ok vamos a quitar esto ya no lo estamos y el último ejercicio bueno como ejemplo para while y regresamos a nuestro i i es igual a 0 while i sea menor que 10 le decimos que imprima vamos a mandar nada más la i ups y y le decimos nuestro incremento acuérdense nunca olviden hacer su incremento o lo que sea que vaya a romper su ciclo y decimos que esto es igual a más 1 y al final le damos else y le damos print fin del ciclo ok vamos a poner esto esto va entre llaves ok ¿qué estamos haciendo aquí? aquí lo que estamos haciendo es que estamos comparando o estamos evaluando una condición mientras sea verdadero va a ser todo lo que está dentro del while y ahora sí en cuanto termine de correr el while o en cuanto esta condición sea falsa va a entrar directamente al else también esto podríamos forzar lo que pasa es que decimos que i desde un inicio vale 10 porque 10 no es menor que 10 si nos corremos esto no hace nada únicamente evalúa esto y al ser falso pase directamente al else si hay nada usado otro tipo de lenguajes ahí se nos pueden poner un comentario si esto se bueno ya es válido o se ha podido hacer en c o en java hasta donde yo recuerdo no era válido pero bueno sería bueno interesante saber si alguien sabe o nos puede decir si estamos bien o estamos mal perfecto espero que se haya quedado claro sé que parece trabalenguas esto pero bueno es complicado de explicarlo pero que a mí es muy fácil cuando lo estén haciendo cuando se hagan pruebas de todo esto ok así que dejamos el video de hoy adiós